Dice Jehová, me ha hecho vivir En otras palabras, él cree que Dios lo mantuvo vivo para ese momento Y es que no se puede ver de otra manera, es un milagro Todos los demás mueren, excepto dos hombres que eran de esa generación Pasan y logran ver las promesas, disfrutar de las promesas Disfrutar de lo que Dios le ha prometido Hermano, esto nos debe inspirar a nosotros Porque mire, cuantos miles salieron A todos se les dio a beber ¿Verdad? Como dice la misma palabra Tomaron de la misma palabra Estuvieron bajo la misma nube Escucharon las mismas palabras Se alimentaron igual Pero solo dos hombres logran sobrevivir ¿Por qué? Porque obedecieron Porque creyeron Porque se movieron en fe Porque desde el principio creyeron que Dios era poderoso Creyeron que Dios no falla Que Dios no es un hombre Que Dios es el Todopoderoso Amén Como agradaron a Dios Dios se agradó de ellos Y eso es lo que le está reconociendo Que Dios se había agradado de él Y que como le había hecho una promesa Pero a Moisés también se la había hecho Que le había dicho Dios a Moisés Tú repartirás la tierra Prometida a los hijos de Israel Pero no pudo hacerlo No fue él quien la repartió ¿Por qué? Y todos sabemos Por no hacer conforme a lo que Dios le había dicho A Arón también se le había prometido A María y a todos los demás Ahí está la diferencia ¿Por qué mucha gente Puede sobrevivir Y aunque resiste los mismos problemas Pasa por los mismos vendavales Por las mismas circunstancias que los demás Y logran sobrevivir Logran pasar Porque han hecho conforme a la palabra de Dios Porque a la verdad todos salieron Todos podemos empezar Quizás si usted mira Cuántos empezaron con usted Pero si usted mira Cuántos se han venido quedando en el camino Y usted está aquí hoy Usted está donde Dios le puso No es porque haya sido mejor O por sus fuerzas No es por la gracia Y la misericordia de Dios Y por qué la misericordia de Dios Ha estado sobre su vida Porque usted Ha sido obediente Porque usted se ha conducido Correctamente Porque usted ha sido íntegro Ha logrado Llegar hasta aquí Amén Los años habían Habían pasado Pero habían preparado a Caled Para esa hora O sea Este hombre Estos años 45 años Lo prepararon Lo capacitaron Amén Ahora tenía mucho más Sabiduría Que cuando era De 40 años Porque había visto Muchas cosas más Había hecho un recorrido Mayor Tenía mayor sabiduría Mayor madurez Había aumentado Con los años Sus vivencias Ahora podía Servir Mejor que antes Eso es lo que Dios Espera de nosotros Que a medida que vamos Pasando el tiempo Vamos madurando En todos los aspectos Y que Vayamos Hermano Haciendo las cosas Mejor Que no nos dejemos Dañar Por el paso Del desierto De este mundo Donde encontramos Fieras Donde encontramos La ausencia Del agua Donde encontramos Ausencia Muchas veces De alimentos Donde encontramos Nos encontramos En la soledad Donde todo mundo Quizás está en contra De nosotros Donde todo mundo Quiere hacernos Daños Donde todo mundo Quiere aplastarnos Quiere destruirnos Y ahí en el medio Del desierto Que humanamente Nadie puede vivir Este pueblo Había podido Sobrevivir Y en especialmente Ellos habían podido Sobrevivir Estaban ahí Con vida Con fuerza Con vigor Por eso Él dice Jehová Me ha hecho Vivir Yo le diría No permita Que los años Y las dificultades Le priven De ser útil Al Señor Porque muchos Se desaniman Con la edad Y con el paso De las dificultades No se deje desanimar No se deje desanimar Porque usted tal vez Ayuda a alguien Y ese alguien Le da la espalda Se torna en un indiferente Se torna quizás Hasta en su adversario No se deje confundir No se deje desanimar No quite de su corazón La palabra No se deje desanimar No se deje desanimar No se deje desanimar No se deje desanimar No se deje desanimar